Los costarricenses desechamos alrededor de 4.000 toneladas de residuos sólidos y solamente reciclamos un 7%. Muchos de estos residuos provienen de plásticos de bolsas, botellas, envases y pajillas, que se usan solo una vez. Ante esta problemática, el año anterior el gobierno de Costa Rica lanza la Estrategia Nacional para la sustitución de plásticos de un único uso. Desarrollamos una estrategia nacional que permite generar un cambio en la forma en cómo hoy estamos consumiendo este tipo de productos. Es decir, desincentivar los plásticos de un solo uso y generar alternativas para hacer ese cambio de ese tipo de productos de embalaje o transporte que normalmente utilizamos. En la estrategia participan el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La estrategia trabaja en ejes como el incentivo municipal para sustituir el plástico de un solo uso por materiales renovables y compostables, estimular la investigación y el desarrollo de materiales sustitutos al plástico y el diálogo con los fabricantes de este material para desarrollar alternativas. Otro de los ejes es lograr la sensibilización sobre la sociedad civil, que al final de cuentas es el usuario de todo este tipo de productos. Con ellos también hay una serie de elementos, incluido el tema de educación, incluido el tema de sensibilización. Desde enero la UCR se une a esta iniciativa, con la directriz para reemplazar el plástico de un solo uso por productos ecoamigables en las sodas y en las proveedurías internas. Esta disposición se hunde a la norma que elimina el estereofón en el año 2016. Si usted desea conocer más sobre esta estrategia y sumarse al compromiso Yo me comprometo, puede visitar la página www.zonalibredeplástico.org.